Yo crecí con la mente de hociador. ¡Claro que sí! Así empezamos. Bienvenidos a Entre Hociadores. Tenemos a Cegarra y Damien. ¿Qué es lo que es querido? Dímelo. ¿Qué está pasando? Papi, vamos a empezar primero con redes sociales. Tú eres Cegarra. Cegarra Music en todos lados. Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, en todas las plataformas. ¿Y Damián? Ahí me consiguen por Damián Vera, Damián Vera, DV, Damián Vera, DV. Todos lados. Los caballeros están haciendo una promo de su último tema que hicieron. Que todavía yo no he visto el video y lo quiero ver aquí con ellos. Ya está. Verdad, tengo que decirles felicidades por la logística. Porque veo que hay varias personas. Tienen a una muchacha como modelo también. Está la señora que estaba ahí sirviendo. Las decoraciones. Son de estrellas. Sí, sí. Porque esto no lo grabaron en Navidad. Claro que no. Eso no fue en Navidad. O sea, detallazo. Importante. ¿Qué mes va a ir hoy? En octubre. ¿Octubre? A principio de octubre. A principio de octubre. ¿De este año? De este año. Sí, pa. Oye, le metieron velocidad. Sí. Le metieron velocidad a la edición y todo eso. La edición y todo eso, sí. En verdad, es un duro, lo tengo que decir. Es Lugo. Lugo. Es Lugo. Rompió. Y en verdad editó eso como en cuatro horas por FaceTime conmigo y con el corillo. Rompió el tío. Rompió, de verdad. Fue algo bien impresionante. Obviamente, bajo la dirección de él y de Saida Claudio. Bestia. Ok. El viajo de Florida para acá para grabar el video. Este es el que estudió en La Libre. El que estudió en La Libre. El que estudió en La Libre. ¡Loco! Es el mismo. Yo he hablado con él un par de veces, pero no me he podido aquí. ¿De qué año era ese chichamato? Un año menor. Un año menor que yo. ¿Qué duro? Él se graduó en 2012, entiendo yo. Ya, 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 ya. Este, pues... Asha rompió en verdad. Rompió. Sí, no. Es verdad que sí. Rompieron. Duro. Sí, fue un equipo que trabajó en verdad los dos. Había un equipo durísimo allí trabajando. La verdad que sí. Así que rompieron con eso. ¿Cuánto tiempo se demoraron grabando? Dos a dos. De dos de la tarde a dos de la mañana estuvimos. De verdad. Una pela. Pero grabando full. Full. Se grabó todo el mismo día. Los dos lo que he hecho en todo. Ok, ok. Espérate. Una... Porque estoy como que... Porque todo esto se ve de noche. Fue de noche. Fue de noche. Fue de noche. Empezamos... O sea, esta parte fue de noche. Ok. Pero la parte de la casa se empezó de día como a dos de la tarde. Exacto. Eso es lo que quería como que... Exacto. Como que ustedes hicieron que se viera. Que se viera de noche. Se viera. Correcto. Cerramos todas las ventanas. Pusimos cortinas. Todo y... Toda la vuelta. Y lo grabamos como si fuese de noche. Pero fue de día. El área de la casa. El área de la fiesta. El party sí. Obviamente fue de noche. Ok. No hay break. Sí, sí. Obvio. Pero eso es bien... Eso es bien bueno. Y para los que no sepan, pues... Cuando hay circunstancias así, que si quieres hacer que todo sea de noche, pues la noche no te va a dar... Porque me imagino que empezaron a setear y hacerse desde las 7. Sí, en mediodía. O sea... No, desde el día antes estaba decorando la casa. Ah. No full. Porque esto fue en octubre. Esa casa es imposible que esté de navidad. Exacto. Y eso no era nuestra casa. Era una casa que se consiguió. Del día antes allí limpiando, recogiendo, montando. Ah. Y montamos una parte que no salió. Exacto. Porque como no estaban... El director y Zayda no estaban. Los dos no estaban. Pues nosotros nos fuimos a montar por ahí para abajo. Entonces habían dos áreas y les gustó una. Y la otra pues allí se quedó decorada. Allí se quedó. Bueno. Pero había que hacerlo como quiera porque no sabíamos qué parte era la que le iba a gustar. So, vamos a hacer esto y esto. El árbol de navidad lo montamos dos veces. Un mismo día. Y nunca salió. Y bueno, hay unos... Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Por el trabajo que hicimos con ese palito. Era para que salieran todos los videos. Papi. Ese palo es mío. O sea, es mi casa. Y eso fue en Collor en Juanadía. Entonces ese palo con tu decoración llegó allá. Se montó allá. Ese palo subió bajo una cuesta. Ajá. En un cajito ahí. Y todas las bolitas se le caían. Era bien oscuro. No, papi. Se palo... Se palo un guerrero. Un palo guerrero. Y todavía funciona. Y lo tengo en casa. Ajá. Con la misma decoración. No. Tuve que comprar porque... Es que no quedó nada. Todas las bolitas que se le cayeron. Ajá. Otro cabrillo. Un aplauso para usted. Sí, sí. Un aplauso para usted. Un aplauso para usted. Un aplauso para usted. Empezar. Si le dieron 12 horas. Ya con eso. Ok. Hay que respetar a los hombres. Yes. Eh. ¿Les gusta el proceso de hacer videos musicales? me gusta me gusta pero me gustaría no tener que hacer nada si te soy sincero a mi la parte que menos me gusta de todo es hacer el video grabar es que eso es una pela mano siempre grabar un video ah tu dices como que en cuestión de producción los audios te lo disfruta pero el video no no la producción me encanta mientras estamos trabajando la música super hay que hacer el video tal día y llega el día del video es bien estresante al final me gusta ver el video que duro el resultado pero el video en si si tu me preguntas que es lo menos que me gusta de todo el video bro del teatro que pela a mi me gusta fíjate lo que pasa es que es mucho trabajo el trabajo físico y mental también pero los que hacen videos por eso es un equipo tan grande porque en verdad dos o tres personas no pueden hacerlo ¿cuántas personas estuvieron en este? como que trabajando full si tu supieras pusimos a trabajar gente además de ustedes además de nosotros dos y los directores Saida y Claudio ese era el equipo primero que nada cuando llegamos allí que no nos esperaba o sea nos esperamos yo esperaba como 15 personas y habían allí como 40 o 50 personas en ese pari que eres loco un pari durísimo estaba bien lleno un pari durísimo durísimo y vale destacar que cabe destacar que se le echó un ay son pero pero lo que sucede es que ay Dios mío esa finca es de mi familia y de la familia León del barrio que yo les dejo en la día tengo que pautar un saludito allá a todo el corillo entonces pues yo les yo les digo mira vamos a hacer el video aquí que se yo y Lugo me dice papi es que para hacerlo aquí esto tiene que ser un pari no puedes hacer un video nosotros solos si y yo que vamos a hacer vamos a hacer yo sé yo cumple en octubre ese y se grabó cuando el 9 el 9 el 9 so hice un un pari de navidad este no como es un birthday party un christmas birthday party whatever como se dice slash video slash video musical so se hizo un pari literal este par de amigos bajaron de acá trabajó mucha gente trabajó mucha gente de verdad fue fue bastante gente o sea se mandó a hacer comida navideña full o sea le echó bueno como vieron en el video le echó arroz con gandules pasteles coditos dentro del día de dentro del día so había una grabación firmándose y a la misma vez un pari un pari de verdad un pari de verdad esos son los detalles es que como te digo hay gente que como que dicen vamos a hacer un video de música es sencillo pero eh son esas cosas que hacen que el video no sea sencillo porque hay que hay que ambientalizar exacto hay que comprar el la comida hay que traer hay que comprar todo lo que hay que comprar para una fiesta y ahí será eso todo lo que hay que comprar y buscar para decorar para hacer la temática o sea todo todo estuvimos casi un día decorando esa área verdad más llovió agua cero la gente no sabe las cosas que pasan fueron dos días fueron dos días de decoración antes del día del video se le añaden esas horas que estuvimos allí a las 12 horas filmando wow una pela es que yo me imagino ustedes ahí grabando y todo es un corillo afuera estaban vacilando como se ven en el video de verdad ellos estaban vacilando que duro y y difícil que no había señal allá porque eso fue un monte no había señal no había estaba todo el mundo allí y mientras este hombre estaba ahí grabando me imagino que tú estabas aquí haciendo esto haciendo lo otro de gafo yo estaba estaba de gafo saludos a Liliana a Leonardo a Zachary a Fran que en verdad no eran parte no fueron a trabajar y terminaron trabajando en verdad agradecido con todos porque si no llegas a hacer por ellos hubiésemos estado 16 horas obligado en verdad por eso te digo como que eh veo veo el sacrificio y y más en este género que producir la música ya de por si ahí es ya es un sacrificio ya es sacrificio y es costoso sí porque ajá tú en el urbano tú puedes pagarle al productor y él hace la música pero en la la salsa pues tú tienes que vamos a llamar al trompetito vamos a llamar al de la conga y etcétera 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 hasta que llegue ¿te disfrutas eso se agarra? sí me disfruto eso es estresante pero quizás por una grabación no porque ya los muchachos siempre están activos quizás lo difícil es coordinar gente para un show eso sí es bien estresante ok porque si no pues casi todos los shows son fin de semana eso sí es estresante pero yo creo que para producir hecho en verdad yo amo producir sí pudiera estar fácil produciendo y ya sí como que esa fue la única función de tu vida exacto diga amo tocar no estoy diciendo que no amo tocar pero hecho sentadito en casa en el estudio cafecito produciendo café es bien distinto el estrés del live aunque es bien gratificante también el live show hace cuando se enciende y tú ves el público ahí activo es durísimo pero no sé quizás a mí me gusta mucho producir también de verdad no sé cuál cuál escogería cuál escogería pero no las dos como sigo hasta el sol de hoy y te quería preguntar a ti ¿por qué decidiste inclinarte a la salsa y no no ser bachatero no ser reggaetonero porque realmente es lo que me gusta o sea yo soy fiel creyente que si al final yo voy a trabajar un proyecto voy a trabajar algo me tiene que gustar a mí me tiene que llenar a mí obviamente la meta es que le guste a la gente porque tú quieres vivirle esto pero yo creo que yo sería un infeliz haciendo que de hecho me pasó yo estuve dos años que me dieron la oportunidad de estar trabajando música urbana de lleno lo hice pero yo no era feliz en el proceso ¿en qué posición estabas trabajando? no como figura estaba trabajando como artista literalmente estuvimos dos años ahí y realmente pues si te soy sincero llegó un momento en el que ya yo no quería ni que se diera ¿me entiendes? porque es que no es lo que te llene no es que no me gusta la música urbana es que no es lo que yo quiero hacer ok ya fue un proceso bien complicado para mí en el sentido de que hasta fueron momentos oscuros porque hasta mi identidad yo sentía que estaba perdiendo estaba dejando de ser yo pero aprendí y eso que aprendí en esos dos años de lleno en la música urbana es lo que yo traigo entonces a mi estilo de ahora que es salsa con un toque urbano que suene genuino que suene real porque estuve dos años le cogí los truquitos le cogí las mañas le cogí todas las puertas a ellos lo traigo ahora a la salsa y es lo que hace que tengamos este sonido peculiar ¿no? que dura que dura eso porque también o sea te diversifica porque ahora mismo si se diera una colaboración entre lo urbano y la salsa claro pues se puede dar la se pueden acoplar sí claro bueno tú te puedes acoplar sí sí el reyotener es el que tiene que tiene que apretar eso verdad verdad esa era la vuelta y cuánto cuánto te demora haciendo un tema obviamente contéstame los dos pero bueno un día de escribir el tema un día de arreglar un día de grabar como mínimo a veces se van dos días grabando depende de los muchachos y si pueden todos el mismo día o algo ya cuántos días van tres cuatro más los días de mezcla revisiones si no toma tiempo toma tiempo yo por lo menos en la parte que me toca a mí que es la parte de escribirla además no depende del tema hay temas que de una sentencia en cinco minutos diez minutos ya tú tienes el coro y todo lo que le falta son un par de cositas como hay temas que te van a tomar más tiempo yo soy de los que escribo un tema hoy y esto yo lo aprendí por una señora que yo conocí que pintaba ok ella dice que ella pintaba su cuadro y no lo veía hasta una semana después ella dice que eso se llamaba dejar la pintura madura la dejaba ir después ella iba al mes a los dos meses la volví a mirar le falta esto le falta esto le falta esto pues yo estoy haciendo eso con las canciones yo la escribo hoy dejo una referencia grabada en casa y no la escucho hasta dos semanas después porque yo ni me acuerdo ya ni lo que escribí y cuando la escucho si siento el vibe como que esto está duro este tema está ready si yo veo que entonces como que esta parte me choca esto aquí no me gusta pero eso tiene que ser bien difícil como que lo grabaste y como que disciplinarte a no escucharla el otro día escucharla por lo menos una semana y después vuelvo me siento que fue lo que dice ajá uh palo oh esto aquí está mal esto aquí está el rato cuando cuando el cliente me dice mira este hay que hacerle esto 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 pues ahí voy a donde ella pero no no porque uno se satura es verdad termina uno escuchando y viendo o sea en este caso escuchándolo todo bien imagino que en en la filmación es igual de momento tuve esto los colores todos iguales por lo menos los oídos se saturan no sé cómo funcionan los ojos pero a mí es que los ojos lo yo paso el proceso de editarlo y en las cosas pequeñas como que las dejo para después verdad no 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 en cuestión de que ni la ni me doy cuenta por ejemplo en el video pues uno tiene que escribir muchas cosas se escriben yo sé yo me faltó un acento o escribí la palabra mal ya y yo estoy en mi cabeza esto está ready hasta que lo ve otra persona y me dice ah mira esa está mal escrita la palabra arreglalo y sí como que me pasa me pasa ese proceso ese ese asunto entonces volviendo un poquito a lo de la salsa como que ustedes piensan de lo que está ocurriendo dentro de dentro de la salsa en estos tiempos y en en la posición de ustedes porque ya o sea usted yo tú llevas años sí sí cuánto tú llevas yo empecé a lanzar música en septiembre del año pasado pero yo había trabajado ya en salsa hace como macho hace como 10 años de la mano de Ricky Luis que es ex integrante de Enclave hicimos un par de cositas pero era como bien pasivo era como lanzábamos un tema y después estábamos un año sin lanzar el tema no había una organización como como estoy trabajando ahora pero de lleno de lleno de lleno llevamos como un poco más de un año ¿verdad? metiéndole bueno su carrera como solista exacto exacto pero ahora estoy ampliándolo tanto como como músico como artista si hay un movimiento bien grande hoy hoy día hay un movimiento bien grande en la salsa hay varios exponentes hay muchos que cantaban balada y ahora quieren cantar salsa y eso es parte de la ola ¿entiendes? ok como lo mismo pasó en el reggaetón que había muchos que cantaban salsa y se pudieron a cantar reggaetón por decir un ejemplo ¿verdad? sí, sí este pues ahora eso está pasando acá en la salsa y es que hay un movimiento y se siente hay muchos de los muchachos urbanos que están haciendo salsa este el mismo Lenny tiró un tema los otros días con Sergio Sayon y Leno también tiraron el que se puso Sayon y Leno tiraron este Rafa hizo un discazo Farruko también de que hay un movimiento y es bien notable punto es bien notable que hay un movimiento bien grande en la salsa y en la salsa fresca ¿sabes? es otro sonido quizá no es la salsa de antes pero si hay de que hay un movimiento hay un movimiento y a las masas le está gustando ya a mí lo que en verdad lo que a mí me frustra es estar oye a mí me encanta la música de antes de la gente que ya nosotros todos sabemos los nombres ¿verdad? pero ha hecho me me explota que la sigamos escuchando y escuchando como si como si fuese lo de hoy día exacto y eso eso es me explota loco como que es que yo veo que ustedes hacen que Carnevale hace que García hace que el que disto ahorita me fue bueno dijo unos cuantos pero ajá el Luis Galicia exacto y que que sigamos escuchando a Frankie Ruiz me explota que es un duro claro no no es que no se está diciendo exacto no se está diciendo pero si ya entiendo lo que tú está vivo wey si si no 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 se cuestiona su talento ni su historia pero es como tú dices mano si es a ti te frustra imagínate que no estás trabajando tus proyectos imagínate a uno que uno dice pero mano te estoy presentando o sea es complicado es la lucha con la que tenemos que todos los días estar ahí batallando frustra pero como se llama el podcast papi que es ocial estamos en el ocial constantemente yo creo que yo estoy en el punto por lo menos yo yo he tenido que aprender a disfrutarme el proceso mano porque si yo le pongo si yo le pongo una si yo encajono lo que es el éxito en algo en específico no voy a ser feliz nunca pues yo aprendí mano a disfrutarme el proceso full cuando estoy con ese garra creando el tema me gozo eso al máximo el video pues pesa pero me trato de disfrutarme ese proceso este porque si al final del día yo estoy pendiente a que con este tema voy a pegar que es pegar si que es pegar realmente define pegar entiendes si está mainstream es el número uno en los billboards chévere pero también uno tiene que ser realista dentro del proceso que uno está en ese momento si yo hago un tema mano impacté 100 personas y 100 personas me dieron un feedback real de que ya me encantó ese tema hermano lo estoy haciendo bien impacté 100 voy a impactar 100 más y son 200 y vamos 200 más con 400 y así vas creando tu fanbase si yo no me disfruto el proceso va a veces jato como que se quitaba hace rato pero no me gusta lo que hago me lo disfruto y yo me siento hoy exitoso la realidad es que sí y tu caballero cuéntame yo tengo que hablar si tienes que hablar si tienes que hablar viniste para aquí para hablar este yo estoy un poco en blanco pero pero que te puedo decir nada ok vamos a entonces a cambiar que que cosa de de la parte de de social está funcionando y que no ¿me entienden? si si mira verdad algo que me pasó recientemente a mí estamos súper contentos por eso antes de que me pasara esto yo veía la alternativa de sonar en radio como bien lejos bien irreal ok ok porque sabemos lo que está pasando también especialmente en el espacio que nosotros hacemos el género la realidad es que como tú dices se apoya más al de antes que el de ahora pero gracias a Dios verdad pues tengo la dicha de que recientemente pues el sol nos dio la oportunidad de sonar el tema este de navidad y nos van a seguir sonando nos van a seguir apoyando estuvimos tocando en el evento de ellos so a veces uno trabaja como que quiero sonar en radio quiero sonar en radio yo gracias a Dios pues he tenido la dicha de que se me abrió esa puerta pero es un joseo a veces que que tú puedes estar años intentándolo y y no no sé con buen producto con temazo con video con toda la vuelta ¿quién te tiene? ah no estoy yo solito con todas personas ah chévere papá ¿cómo que quién te tiene? pues muchas veces la radio mira aquí en este equipo de trabajo quién te tiene firmado para entonces abrirte la puerta ¿entiendes? la disquera y esas cosas ah todas esas cosas tú estás solito sigue solito ¿por qué te ríes? habla claro habla claro eso es complicado es que funciona así ¿entiendes? entonces es cuesta arriba ¿me entiendes? tú estás sonándome por mi talento o por mi conexión ¿entiendes? eso es parte del negocio yo no voy a criticar nada de lo que ellos están haciendo lo que puedo decirles es que Sarsour está abriendo la puerta a los jóvenes y la otra emisora está apretando y está teniendo que hacer lo mismo porque están haciendo muchas cosas que Sarsour ya estaba haciendo y se siente la presión estamos guiándole un apoyo a Sarsour pero Sarsour está trabajando bien mano está apoyando el talento así que tenemos que mencionarlo y las otras emisoras están haciendo lo mismo y están apretando ahora y que quiero añadir que no es que no sea necesaria la emisora no es súper necesario es súper necesario las emisoras y no solamente las emisoras la televisión y todos los medios tradicionales y no tradicionales como los CEOs todo esto es súper necesario porque hay personas que hay personas que no escuchan radio ni ni van televisión yo soy una pero si yo veo podcast y me siento en casa y prendo el YouTube y y le doy duro ¿entiendes? por eso mismo a eso era lo que iba a puntualizar porque no es que no sea necesaria porque obviamente ya tiene ya tiene audiencia claro pero ahora mismo las redes pueden ser una audiencia full durísima muchas veces más con mucho más alcance claro porque la radio por ejemplo las radios de aquí de Puerto Rico pues se limitan aquí y puede que tenga una que otra en diferentes partes de Estados Unidos pero no es lo mismo que eso eso todo tiene su espacio también todo tiene su espacio hay un público que ve televisión hay un público que escucha radio hay un público que está en las redes es totalmente pero se puede maximizar que es lo que le está diciendo se puede llegar a muchas más personas por internet sin duda alguna por eso la música también antes tú vendías un millón de discos y ahora tú haces un millón de streamers nada ¿entiendes? hoy un millón de streamers como que chévere papá pero un millón de discos ¿entiendes? antes eso era diadre pero los tiempos han cambiado lo que sí es que se ha puesto más duro a la hora de cobrar de bueno tú ustedes me pueden ¿de qué? como que a la hora de porque para tú hacer un peso pues cuántos streams tú tienes que no sabes eso es un eso es un eso es un misterio cada vaina tiene su su pago su pago diferente y sí tiene cierta forma lo que pasa es que antes por ejemplo te vendían un disco de 10 canciones a 10 pesos o cuánto sale una canción en cuánto estás vendiendo la canción no te vas a estar vendiendo un peso por ejemplo porque y el disco y la carátula y la foto y todo lo demás entonces estás vendiendo la canción en 60 chavos exacto o sea que no estamos tan lejos o sea obviamente las plataformas ya deberían subir los precios eso eso no va a pasar está bien pero es una guerra que se está haciendo obligado sí pero tampoco es que con el disco te hacían millonario con 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 100 mil copias no no es real porque también el productor del disco tiene un por ciento y de cada disco es más antes bueno antes porque ya casi nadie produce discos pero antes por ejemplo tú cantabas tú hacías un disco y el productor te cobraba un 30 por ciento por ejemplo tú imprimes 100 mil discos y antes de tú vender el primer disco tú le tienes que hacer el cheque de esos 100 mil discos al productor eso ya tú estás perdiendo y eso era así eso era así y bueno imagínate puede ser sí sí es relativo pero es lo que es lo que dice este hombre que como que uno no se puede enfocar en en estas cosas negativas porque no 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 te vuelves loco te vuelves loco si te fijas en eso ok hablamos un poco de de lo que funciona ya del joseo de bregarle en la salsa que no funciona que tú dices que como que ok esto no funciona esto no funciona dale que no funciona es que realmente todo es relativo porque no hay una fórmula ni entiendes hay cosas que no nos han funcionado este pero no no es una fórmula de vamos a hacer esto vamos a hacer el video vamos a promocionarlo eso eso es un debate que yo tengo uno con unos panas este vamos a promocionar el tema una semana antes pero hay gente que no que no cree en eso vamos a promocionar el tema el día que sale exacto porque yo entiendo que eso no funciona porque por ejemplo si tú tienes 100 personas y ya tú le metiste el preview del tema una semana antes y ya prácticamente escucharon cómo iba a salir cómo se iba a ver el video pues el día como que ya yo lo vi como que no no es lo mismo la impresión de de ya se salió esto ahora déjame chequearlo pues es bien distinto pero eso a alguien le funciona hay gente no le funciona si yo creo que eventualmente cuando tú vas formando tu fanbase yo creo que ahí es donde tú vas conociendo tu público y lo que te está funcionando y lo que no te funciona y tú vas poquito a poco formando tu estilo también de mercadeo porque también no solamente hay un estilo de música hay un estilo de mercadearse todo el mundo tiene el suyo pues yo creo que eso tú lo vas poquito a poco aprendiendo en el camino decirte que no funciona hoy pues es un poquito complicado nadie sabe realmente porque realmente yo no puedo decirte si yo he funcionado o no porque yo tengo un alcance y si ese alcance yo entiendo que nosotros hemos hecho unos números sumamente buenos para el alcance que yo tengo pues ha funcionado hasta ahora me entiendes claro uno quiere seguir tocando la puerta y seguir abriendo y seguir abriendo camino pero lo que no funciona es no trabajar eso no funciona trabaja duro trabaja duro trabaja duro quedarte en tu casa llorando porque el tema anterior no funciona no funciona eso no funciona tienes que trabajar y buscar alternativas y seguir para antes y hay que darle y josear y josear de una es verdad muy bien muy bien me gusta la respuesta tú también eres medio político también pero te lo respeto se agarra se agarra ok háblenme un poco de río papá papo tangente le dicen no no que yo trato de estar en el mar hermano que no se chismen conmigo ni nada ventajas que que han tenido por trabajar con con otros artistas otro género otro género bueno más que evidente la música que estamos haciendo hoy es una fusión obviamente salsa pero es una fusión y los elementos no sé si decirle urbano porque ya es más de lo mismo pero fusionar fusionar géneros con la salsa el tema anterior a este de navidad aunque este suena un poco quizás más bueno suena más salsa que el anterior el anterior empezaba prácticamente urbano pero el mix la fusión que logramos hacer pues sin duda alguna es uno de los beneficios que nos ha brindado trabajar otro género por lo menos a la hora de producir igual es a la hora de componer o sea estamos estamos escuchando letras nuevas no no estamos hablando de la clave de la rumba de lo mismo de siempre claro no es el mismo lenguaje no es el mismo lenguaje no es el mismo lenguaje lo que pasa es que yo cuando escribo yo trato de de hablarle a mi generación de que mi generación se identifique y eso no significa que porque yo quiero que mi generación se identifique el mensaje es vacío porque cuando yo escribo canciones tienen un propósito y están contando algo pero la forma en la que le estoy llevando el mensaje pues tiene que ser hablado como ellos me entiendes yo antes escribía baladas preciosas pero a quien quien se identifica con ellas ya me entiendes es lo mismo la señora de 40 45 años yo le puedo escribir la balada más preciosa del mundo pero al final del día no se puede competir con la nostalgia ella va a preferir la de su época la que la lleva que la recuerda a ese tiempo bonito pues yo tengo que crear una nostalgia nueva a los míos a los de ahora que en un futuro cuando ellos miran para atrás diadre que brutal la música de Damián Vera me encantaba eso es que hay que trabajar para las generaciones nuevas no podemos tratar de complacer a las anteriores porque no se puede competir con la nostalgia no hay manera y los que están los que estuvieron dieron bien duro también estaríamos compitiendo con los que ya no están que siguen sonando entonces pues como que uno puede tenemos que hacerlo de nosotros pienso yo y todo proyecto debería hacerlo de él y creerlo en tu proyecto yo siempre he dicho que por más que yo trate de complacer no voy a poder nunca no hay manera si me pueden decir ese tema está bueno pero no le voy a llegar a la fibra porque no es su época no es su época a punto que también piensa de que aquí en Puerto Rico aquí se escucha bastante salsa yo pienso si no tanto como en otros países exacto que ustedes piensan que los artistas Gloria Dí que bueno por ello que están guisando y que están viajando para otros países para tocar pero ajá que tú por ejemplo me pasó hace poco que yo estaba hablando con una persona digo ah eh ¿sabes quién es Maelo Ruiz? y me dice que no pero tú preguntas allá eh gente de Colombia y dices ¿qué es? Maelo papá Venezuela maelo maelo está bien duro en Latinoamérica completo ¿qué que usted piensa? nadie es profeta en su tierra mano o sea es triste y suena glitchoso pero no deja de ser verdad o sea muchas veces no quiero hablar más de los puertorriqueños o de cualquier país muchas veces los países en general esperan que el pegue afuera para reclamarlo ah se de aquí se de aquí ahora 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 de aquí pero eso es pues con toda otra lucha más con la que tenemos que batallar todos los días sí sí pero por lo menos que te ríes po jajaja estoy siendo controversial yo creo que yo estoy en bajita no no estamos bien estamos bien yo estoy buena gente sí sí estoy bien buena gente jajaja no yo pienso que como que está brutal en verdad como que me da realmente es como pena pero también a la a la hora verdad creo que es como que quizás no deberíamos ok estoy hablando de los puertorriqueños los artistas puertorriqueños como que no no deberían eh enfocarse como que en pegarla en puerto rico como que deberían primero entonces enfocarse allá afuera allá afuera en todo el sentido no eeuu solamente latinoamérica europa como que primero irla a esos a esos lugares darle por ahí para abajo y y si entonces se da la vuelta pues entonces puerto rico estamos aquí es que es complejo es complejo porque por ejemplo una gira de medio en puerto rico te diga esto dale dale sale mucho sale mucho sale pongamos un precio así bien loco ponle que te salen dos o tres mil pesos y puede que en Colombia te salgan novecientos pesos pero igual tienes que sumarle el pasaje tienes que sumarle la estadía lo que te vas a comer la transportación quien vaya contigo tú no vas a ir solo pues ya son dos pasajes entiendes so cuando tú vienes a ver hecho es casi lo mismo y entonces pues es complejo es bien complejo depende del punto de tu vida en el que tú te encuentras yo lo que lo que difiere un poquito que está estoy súper de acuerdo en todo todo lo que dijiste sin embargo ahorita también estaba hice una comparación población de puerto rico le dije a siri oye siri cual es la población de puerto rico son tres puntos dos millones ok colombia cual es la población de colombia 49 puntos millones si si eso es o sea que es verdad que tienes ese punto pero recuerda que si o sea tienes ese punto y y es bien válido pero quien te va a presupuestar eso donde lo vas a presupuestar tú entiendes que a veces es difícil para los talentos nuevos independientes si si hacer una campaña de publicidad de un tema o de su disco o lo que sea y ese otro país y es bien complejo porque primero la seguridad tú no sabes realmente que es la que hay si a donde tú vas a donde tú vas hasta que tú llegues ahí a menos que vayas referido por tal este este es el PR de tal artista va a correr todo lo tuyo es algo bien complejo pero es algo bien necesario también y seamos honestos hermano o sea yo puedo decirle a Cegarra vamos a trabajar vamos a hacer un media tour en Perú por ejemplo pero es que un media tour no es suficiente si exacto es un media tour es quedarte por allá buscar la manera de tocar por allá es prácticamente mudarte durante la promoción del tema si quieres trabajar en Perú eso ves cuesta arriba porque salen más dinero porque la realidad es que yo decir voy a trabajar en Perú no es hacer un media tour en Perú y ya un montón de cosas que hay que hacer en Perú para poder sonar en Perú realmente pues a veces uno busca hacerlo en su país por esa misma comodidad de que vivo aquí obviamente pues Puerto Rico es un país exigente los fanáticos son exigentes y es difícil como que te abran la puerta pero pues hay planes uno siempre tiene planes de cómo de abrir camino internacionalizarse pero es cuesta arriba o sea es cuesta arriba y no pues trata de los recursos que uno tiene pues si puedes hacerlo en tu país chévere si tú ves que no funciona pues entonces busca la manera de hacerlo en otro país pero un media tour o etcétera pues no es suficiente hermano no lo es definitivo ah nada eso era eso era un tema que quería tocar pero sería un palo papi sería un palo sonar afuera uff sí 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 que siempre suena su cosa porque ya no es escrito de RD de Estados Unidos yo creo que el fanático de afuera es más activo que el de aquí o sea el salsero puertorriqueño es más pasivo ok extrémenlo masticado y ya el salsero si aquí no bailan mucho bueno hay gente que baila pero es porque quieren bailar están bailando más yo creo que hay un movimiento que están bailando más hay más curiosidad también también las escuelas de baile están haciendo un trabajo súper duro hay un montón y es bien notable cuando hay bailables los otros días hubo un bailable que estuvo Carlos García con Norberto yo toqué allí con Periñón y Luisito Carrión y había muchas caras nuevas y si vas un martes a eco que es un martes de salsa también hay muchas caras nuevas y allá abajo en el sur en Ponce Coamo hay muchas escuelas que están todos los martes y hay un montón de gente hay una curiosidad de nuevo por bailar y hay un movimiento la salsa tiene un movimiento ahora y eso es durísimo tenemos que seguir atacando hay que seguir atacando el que dé va a abrir la puerta como pasó en los noventas con con Jerry Rivera cuando él abrió esa puerta otra vez boom y que también la vuelta de crear contenido alrededor de la música creo que también está ayudando muchísimo porque eso es he visto por ejemplo no me acuerdo no me acuerdo la muchacha pero había una muchacha que estaba haciendo estaba haciendo rutinas y se grababa entonces trajeaba al artista y esa esa música corría más el video las redes sociales haciendo su trabajo punto eso es bien necesario también difundir la música en redes sociales algo que ayudó el tema anterior fue que hicimos un challenge yo marqué aquí un challenge de Yeti bailando y un pana mío que es bailarín hizo hizo una coreografía la subamos y más mucha más gente de la que yo pensaba la hizo y eso ayuda porque el mismo tema está sonando en cuanto en cuanto perfil hay eso ayudó muchísimo al tema anterior ¿y cuánto gastaste en eso? pues mira si supieras en un challenge ¿cuánto tú gastas? para exactamente loco hay que ser creativos hay que buscar la manera de ser creativos dentro de la cada cual mercadea a su manera pero si hay que ser creativos y buscar todos los recursos posibles de la vida para ver yo creo que es eso como que no es como que porque ahora pues antes había una mentalidad de que ok tengo que tener 5 mil dólares guardados para producir el tema un video y yo creo que pocos pero vamos yo escuché nada no voy a entrar en eso como que tenían esa mentalidad y entonces iban gastando pero cuando viene a ver pues no hizo el mismo impacto más sin embargo yo estaría yo estoy segurísimo de que vamos a ponerle que tú ustedes tengan un mil dólares y le di 200 a esto 200 a esto 200 a esto mira creen que pueden hacer un contenido y vamos a crear una vuelta alrededor de eso tienes toda razón full ¿verdad? es que a veces nos vamos como por lo tradicional siempre y a veces funciona más hacer otras cosas tienes toda razón completamente siempre lo creativo va a tener su su ventaja si 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 no no me dio por casco este ahora no no es que obviamente yo lo estoy viendo desde otro punto de vista si 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 tengo obviamente los urbanos ahora mismo en los urbanos cristianos se está dando la tendencia de que hacen no hacen no están haciendo videos musicales hacen videos reels con la lírica yo te voy a decir eso también que a veces eso funciona más que el mismo video musical porque el video musical tienes que ir a youtube pero si tú le das reels masticado ya por ejemplo del hook del tema y hace diferentes videitos musicales cortos y los zumbas óyeme en verdad que funciona en verdad que sí y mucha gente no solamente son los urbanos sacros hay mucha gente que está haciendo eso también en Estados Unidos recomienda mucho es utilizar todas las herramientas que tenemos de frente en la cara y a veces las tenemos ahí y no las vemos exactamente eso es parte de lo que es la evolución yo creo que estamos estamos como que en ese proceso de es que todo va a ir cambiando sí hoy usted está hablando de eso salimos de aquí mañana se inventaron otra vuelta y volvió a cambiar la volvió a cambiar todo y pues hay que estar updating todos los días a mí lo que me da pena es que como que gastemos los recursos en en recursos que no están funcionando como que al 100 en el hoy día y como que se te fueron mil dos mil tres mil pesos es que hoy día la música está siendo también tan rápido sí que es complicado es bien complejo porque tú tienes un tema y el tema te puede durar una semana o un mes o tienes que hacer cosas que le alarguen la vida sí para que no sentir eso que tú estás diciendo porque eso siempre se siente yo pienso que eso a menos que el tema de un palo y tú digas Dios mío lo que gastamos lo recuperamos pero siempre uno siente que es como que uno tiene que ver las cosas buenas que suceden a través de eso no necesariamente es el monetario y disfrutarlo y disfrutarlo exacto siempre trae cosas buenas no siempre son que Dios recupere tanto de este tema a veces o sea contacto gente nueva se añade a tu equipo featuring o a esta artista le gustó este tema me escribió que duro o sea no necesariamente ganaste el dinero pero ganas en otro al lado y tienes que verlo así porque si no te vas a volver loco y es que es la manera también de que el contenido que estás creando sea contenido de valor no subas una foto por subirla ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué estás subiendo la foto? yo creo que ahí también a veces uno quiere subir algo por subirlo pero tiene valor lo que estás subiendo a la gente le ha gustado te va a crear un engagement pues no lo suba papi ¿entiendes? analiza por qué estás subiendo lo que estás subiendo y cómo te puedes sumar yo creo que eso también es importante porque el mundo de las redes sociales es un borbaldeo constante todo el mundo todo el mundo quiere ser famoso a veces ni saben por qué quieren ser famosos entonces es un borbaldeo diario entonces tú tienes que mano si vas a hacer un contenido trabaja un contenido de valor o sea que tenga un propósito ese contenido que estás haciendo y aunque hagas uno a la semana cada vez que subes uno a la semana la gente dice ah subió algo chévere déjame ver lo que hizo pero si subes siempre una foto o simplemente un video por subirle un video pues mano vas a aburrir a la gente y también porque uno puede dar un palo viralizarse pero si tú no estás organizado si no estás heavy te vas a caer y te dicen mira me gustaría que estés en nuestro evento ¿cuánto es? y tú de momento tú no sabes cuánto cobrar que tú no sabes tú no tengas tu equipo ready para ok dale gorillo pop estamos tenemos fecha este ¿de qué te vale que te fuiste viral? ¿de qué vale que diste el palo? sí es que es un negocio porque a la larga entonces va a venir otra persona que sí sabe hacerlo te va a cobrar oye no está mal trabajar con gente déjame aclarar pero el punto es como que si tú no tienes un servicio ya sólido pues en verdad no no vale mucho irse viral pienso yo es que tienes tienes que maximizar todo y ahí donde entra el grupo de trabajo o sea tu teamwork si no tienes un buen grupo de trabajo un equipo de trabajo a veces tú no lo sabes mira no solo en eso a ver muchos muchos terminan de estudiar en la universidad y no saben qué hacer y eso es parte de entiendes es como tú pegaste un tema y qué tú vas a hacer si tú pegas a un tema pues espera que suene el teléfono tú no puedes hacer eso exacto eso no puede ser tú necesitas un team tú necesitas sabes hacer mercadeo hacer o sea mover la cosa mover es un producto al final del día por eso por ejemplo un buen ejemplo es Nevarez Nevarez no no esperaba que que lo llamaran no los otros días fue para Colombia así vámonos para allá a hacer una gira de medios literal vamos a hacer una gira y se fue solo solo y aquí en PR hacía eventos de versus ajá yo Nevarez contra contra Jan contra quien sea y mira se llenó se los llenó todos todos se llenaron y todos cumplieron con lo que él quería o sea todos hicieron su su función que fue bien sacrificado porque yo estoy ahí al lado de él viendo lo que él está haciendo ¿entiendes? y es un sacrificio el verdadero José conseguir eso los auspiciadores el lugar el evento el sonido los músicos son dos bandas ¿quién va a pagar eso? eso sale de la puerta nada más macho para mí eso está sacrificado hay que abladuirle a ese macho que hizo los rompetarimas eso y la rompió de verdad pero si no lo hubiese hecho si hubiese sentado a esperar a la que quien lo hiciera por él todavía estuviese esperando a veces papi si no te llaman pues llámate tú mismo vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto y y siempre se llenó ¿entiendes? papi el trabajo se está haciendo lo que pasa es que volvemos a lo que dijiste al principio están llamando a los que a los que quieren escuchar a los que ya no existen por eso están los tributos ya rompiendo por ahí ay Dios mío acabas de sacarlo de mi boca pero están rompiendo ¿entiendes? es que tienen que romper porque ajá la música que están tocando está súper dura a punto sí ay señor pero yo apoyo a a los apoyos también a ellos pero realmente apoyo a los que están haciendo su música y están joseando por su carrera sí sí eso de verdad yo eso lo respeto muchísimo ok con esta nos vamos ¿cómo ustedes creen que en cuestión de producir que se pueda hacer más sencillo para hacer más temas? explique sí que sea más coste efectivo estás hablando en precios estás hablando en tiempo o en ambas o en todo lo que sea en ambas porque sabes sé que se van se van par de pesos se van par de pesos pero en la salsa no hay pre la salsa no hay como sabes por ejemplo cuando yo produzco un tema igual los otros muchachos si nosotros hacemos una pista y y ampliamos los instrumentos y podemos llegar a algo parecido pero jamás y nunca es como jamás y nunca va a sonar como si como si tú tocaras conga y yo te llamo y lo que tú le vas a el corazón que tú le vas a meter jamás y nunca va a sonar a una computadora jamás y nunca en el reggaetón pues ya es más es más es como un estándar entiende la batería va a sonar obviamente buscar los sonidos que ese hay que respetar eso es otra vuelta pero acá en el género de la salsa es bien complejo es bien complejo hacerlo todo en computadora porque no va a sonar no va a sonar algún comentario no mano tiene razón o sea la música que se toca pues se tiene que tocar no hay break no es dance no es reggaetón no es trap es música que se toca pero necesitan músicos tocando ¿verdad? o realmente yo creo que no existe una forma una alternativa es hacer que es más pequeño el conjunto pero no va a sonar a lo grande que tú quieras sonar y sabes que en la salsa siempre queremos sonar grande ¿me entiendes? y si no están los músicos no va a sonar grande ya ya si está la alternativa por lo menos lo que es en vivo que mucha gente tiene dos alternativas que es el full band o irte un poquito más híbrido eso sí se puede hacer a la hora de tocar en vivo y dar alternativas a la gente que te está contratando pero a la hora de grabar no hay ni un minuto de breve yo creo que aquí es aunque tú llames menos personas por ejemplo si llamas a un trompedista igual va a tocar las dos trompetas exacto como que no hay y si la hay por favor que me la digan por favor por favor que me la digan por favor me la dan copiaste doblaste le subiste me la dan pero hay que hacer un gay ahí sin inteligencia artificial para salsa solamente y no la va a entender y no la va a entender está complejo está complejo como tú le dices está complejo sabrá alguien si insiste y nosotros no lo sabemos pero yo no lo he visto y si lo hay por favor díganmelo está brutal está brutal liberen liberen el secreto si imitas voces pues haz los coros tú mismo el mismo que cante pues vamos a grabar los coros con otra voz yo mismo las hago pero tampoco suena porque tú quieres los tres tipos ahí cantando atacando porque eso de grabar uno solo tampoco suena el que sabe de grabar no es lo mismo grabar una misma persona todas las voces que tres personas tres colores diferentes tres tres personas sugeriendo la misma vez si tres personas respirando diferente sabes todo todo es bien distinto tú quieres ahorrar o creas buen contenido por lo único puedes ahorrar grabar buen contenido en las redes tú mismo y busca la manera de como tú dijiste ahorita otras alternativas en las que eso no se gaste mucho pero en el proceso de grabación apretado apretado este es el joseo bueno parillo cuéntenme redes sociales otra vez se agarra music en todos lados instagram facebook twitter youtube todas las plataformas digitales en todos lados damián vera de mi parte damián vera de mi pueden conseguir esperen muchas cosas bonitas porque estamos trabajando bien duro ya tenemos el año completo que viene lleno de música si os permites así que estamos ready para el año que viene para seguir rompiendo santa se quedó es lo que hay cheche figueroa seguimos en las redes sociales nos voy a dejar todos aquí obviamente suscríbanse al canal que vamos a tener entrevistas como esta y vamos a seguir quiero seguir hablando con 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 ustedes y con otras otras personas que hacen salsa porque ajá me encantaría tener como que un coriño un combo loco sentarnos un día un espacio me apunto me apunto pero me apunto para hablar fuera de cámara también porque hay que ser las buenas un concepto que se llame off the record no puedo grabarlo al final el muchacho lo grabé lo aprueba eso es bueno no no pero sería súper dura y ojalá que gracias por la oportunidad de tenernos aquí pero que que todos los medios todos le den la misma oportunidad a los a los nuevos talentos todos los nuevos talentos que están tirando tema y todo eso ojalá que siempre haya personas como tú y como otras personas que les den una oportunidad apunto de que la gente que te ve también los vea ellos yo creo que es el valor que ustedes aportan creo obviamente los talentos lo han demostrado lo han continuado lo han goceado y bueno yo soy solamente un conductor de que mira chequense esta gente agradecido por eso darle los auguros que te haya goceo suscríbanse y se va hasta la próxima más ¡Gracias!